La bioremediación es el proceso por el cual se eliminan contaminantes del medio natural a través de microorganismos, hongos, eucariotas o incluso liberando directamente enzimas al medio natural. Es un método que podría considerarse menos dañino y menos agresivo para la naturaleza ya que en muchos casos se tienden a usar microorganismos o flora local que existe en la localidad y evita la introducción de sustancias químicas que pueden ser agresivas para el medio ambiente. En mi caso yo estuve estudiando la fitorremediación con dos tipos de plantas, una de California y otro de los montes de Moraes, aquí cerquita en Portugal, que acumulaban níquel. Estuve estudiando y comprobando si acumulaban níquel y de esta manera comprobamos que era como un proceso defensivo que usaba la planta contra los hongos. La planta de por sí crecía sin ningún tipo de concentración de níquel, que era la hipótesis de partida, que lo necesitaba para crecer. Luego comprobamos que no, que de hecho la planta crecía mejor y más rápido sin que existiera este metal, pero lo usaba para defenderse de los hongos. Si había níquel, los hongos no podían desarrollarse y entonces la planta crecía. Si no había níquel, la planta crecía antes, pero el hongo se la comía al cabo de los días. Entonces era como un mecanismo defensivo. La ventaja que tiene usar plantas con respecto a microorganismos es que son el tamaño en primer lugar. Tú lo que hace la planta normalmente es aplicar bioacumulación. Coge el metal, normalmente suelen utilizarse mal las plantas para metales pesados. Coge el metal, lo absorbe en las hojas, en el tallo, en las flores, en los frutos. Puede ser distinto dependiendo de la planta. Tú lo cortas, te lo llevas a donde quieras o bien lo incineras o bien lo tiras al vertedero y te libras de ello. Hay de hecho algunas técnicas que lo que hacen es coger el metal, acumularlo y a dar un nuevo uso. Entonces es como una manera también útil de aplicar un contaminante y darle un nuevo uso.